Vale, observación sistemática, tema 7. Bueno, ¿qué es la observación sistemática? Estoy segura que también lo habéis estudiado, ¿no? Es un método. ¿Os acordáis de los diferentes métodos que se utilizan en psicología? Pues la observación sistemática es un método, es un procedimiento que consiste en estudiar el comportamiento espontáneo de las personas que nos interesa evaluar. Por lo tanto, implica dos momentos. Uno, que sería el proceso de selección de información y un segundo momento que sería el proceso de atribución de significados. Lo vamos a ver un poquito más despacio. Sabemos que esta observación sistemática, este método, es un procedimiento objetivo, pero sabemos que también tenemos que tener en cuenta que las interpretaciones que se hagan de una observación, aunque se utilice este método científico, van a poder depender de los observadores. Del psicólogo que haga esa observación. De la teoría, de la que parte, porque al hacer una observación sistemática vamos a partir de una teoría. También de los prejuicios, aunque trabajemos para ello, o de las expectativas. Puede ser que tengamos unas expectativas ante una investigación utilizando el método observacional. Y, aunque sea un procedimiento objetivo, esas expectativas sí que pueden influir en esas interpretaciones que hagamos. La observación, como técnica científica, tiene que ser sistemática. Tiene que obedecer a unos criterios específicos. ¿Para qué? Pues para ofrecer la mayor objetividad, la mayor precisión y la mayor fiabilidad posible, teniendo en cuenta, teniendo presente, ¿no?, que puede haber esas interpretaciones que dependan de expectativas, prejuicios y nuestra labor, ¿cuál va a ser? Pues buscar la mayor objetividad y precisión. La observación sistemática se utiliza muchísimo en la psicología. Se utiliza en la psicología de desarrollo, en los problemas de desarrollo infantil. Se utiliza muchísimo en interacciones sociales entre niños. En la psicología clínica es fundamental. Ya desde el primer momento, desde la entrevista, estamos utilizando la observación como técnica, ¿vale? Para recoger los datos, para plantear nuestras hipótesis. A la hora de verificarlas, es una técnica que vamos a utilizar en el proceso de evaluación psicológica, que es lo que nos conciende en esta asignatura. Es una de las técnicas fundamentales que vamos a utilizar. Bueno, vamos a hablar ahora de la relación que se puede dar o no entre el observado y el observador. Hay cuatro niveles. Estos niveles están ordenados de mayor a menor distancia psicológica. El primer nivel, la observación no participante. La misma palabra nos lo dice. El observador y el observador no tienen ninguna relación. Por ejemplo, si tenemos una grabación, el observador va a codificarla, ¿vale? La presentan la grabación y tiene que codificarla según unas instrucciones que se le dan. No hay ningún tipo de relación con el observador, ¿vale? En este caso, se garantiza la máxima objetividad. La distancia psicológica entre ambos es muy alta. En el siguiente nivel, observación participante. El observador se dirige al observado. El observado, dentro de su conducta espontánea, puede ser el que responda o no responda al observador. Porque desde la observación, nosotros lo que estamos observando es la conducta espontánea. Imaginaros en una clase de niños, ¿vale?, que un evaluador va a hacer un estudio de investigación y durante dos semanas, dos días a la semana, una hora está en clase. Está en clase, pero no hay una relación interactiva entre el evaluador y el participante, sino que el observador está sentado para tomar las notas que él tenga que tomar en su observación. Y el observado, como el observado va a estar en su conducta espontánea, esos niños de manera espontánea, puede ser que no le hagan ni caso o puede ser que sí que le pregunten algo, ¿vale? Entonces, es una observación participante que sí se establece una cierta relación. Puedes establecerse esa relación interactiva y puede que aparezca cierta interferencia. Siguiente nivel, participación-observación. Ahora, aquí sí que hay una relación porque el observador y el observador pertenecen, por ejemplo, al mismo grupo de familia, una madre y un hijo. El observador, en este caso imaginamos que es la madre que se le pide que haga esta observación con su hijo, conoce muy bien al observador. Pero, aquí sí que existe una mayor interferencia que en el caso anterior, porque en el caso anterior hemos dicho que puede ser que se dé en el observado esa conducta de responder o puede ser que simplemente no se produzca. Pero, en este caso, aunque existe una mayor interferencia, sí que puede, este conocimiento del observador, ese conocimiento que tiene la madre sobre su hijo, sí que puede facilitar la observación. Porque tiene más información a la hora de observarlo. Puede entender mejor o interpretar mejor lo que observa, ¿vale? Puede ser que exista esa interferencia, pero por otro lado sí que nos da más información. Y luego, en la auto-observación, la persona que observa y la persona observada es la misma. Cuando estábamos hablando, si os acordáis en el primer tema, de los registros, ¿vale? Una persona se le pide que registre cada noche los pensamientos negativos que ha tenido ese día, ¿vale? Entonces, él está siendo observador y también observado de sí mismo. En este caso, puede ocurrir que el sesgo de reactividad ocurre cuando la presencia del observador altera la espontaneidad del observador. Y puede darse, bueno, todos lo hemos vivido alguna vez, ¿no? El saber que estamos siendo grabados en algún sitio, pues, altera esa espontaneidad, ¿vale? Y ese sesgo de reactividad existe. En el momento en que hay una observación participante, existe. En el único caso que no existiría sería el primer nivel, que hemos dicho que no era no participante. Pero en este caso, este sesgo de reactividad, en algunos casos, puede ser positivo. Imaginaros a una persona que está en un tratamiento para dejar de fumar y se le pide que haga un autorregistro de los cigarros que fuma, ¿vale? En cada momento, que ha pensado antes de fumar, bueno, una serie de casillas que tiene que rellenar. En este caso, puede ser que solo el hecho de ser consciente de cuántos cigarros se está fumando, sin ninguna instrucción más, puede ser positivo y se empieza a fumar menos, simplemente con este autorregistro. ¿Vale? Bueno, continuamos. Observación, método y técnica. Porque la observación puede ser método y puede ser técnica. Lo tenemos que diferenciar, lo que es el método observacional de lo que es la técnica. Cuando hablamos de método observacional, es lo que os he dicho al principio, ¿no? Es un método científico, una estrategia de los métodos científicos que en psicología se puede trabajar, que lo que nos permite es estudiar el comportamiento humano de forma no reactiva. Lo que nos interesa es el comportamiento espontáneo dentro del contexto habitual de la persona que observamos. ¿Vale? Es un procedimiento formal, desarrollado a través de unas acciones estructuradas y secuenciadas. El método. En la observación como técnica, estamos hablando del medio de un instrumento. El instrumento que utilizamos para recoger datos de la variable que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Lo usamos como técnica en este caso. Por ejemplo, puede ser que utilicemos la técnica de observación, pero no estemos dentro de un método observacional. ¿Vale? La observación como método y la técnica de observación constituyen ambos la metodología sistemática observacional. Cuando hablamos de observación, para que esta observación sea científica, ¿vale? Que es lo que nosotros queremos, que sea una observación científica, se debe realizar de forma objetiva y de forma sistemática. ¿Vale? ¿Para qué? Para que pueda ser replicada por otro evaluador, otro psicólogo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que una observación sea sistemática? Primero, vamos a tener que determinar qué dimensiones del comportamiento vamos a observar. Vamos a tener que tener en cuenta de qué forma vamos a llevar las observaciones. ¿Vale? Vamos a observar la conducta de, por ejemplo, de los niños. Nos interesa la conducta agresiva. Pues vamos a decidir qué dimensiones del comportamiento agresivo queremos observar. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo las observaciones? ¿Vale? Pues en estos colegios vamos a llevar a cabo las observaciones en tres días a la semana, en el patio, en la hora de un recreo. ¿Vale? Tenemos que seleccionar el sistema de muestreo. Ahora veremos los diferentes sistemas de muestreo. ¿Y cómo codificarlos? Tenemos que seleccionar las técnicas. ¿Vale? Y tenemos que contrastar la fiabilidad y la validez de lo que hayamos observado para que esto sea una observación sistemática y se pueda constituir como una observación científica. Vamos a ver las fases que conllevan la... Seguimos con la metodología observacional. Vamos a ver las fases. Para poder llevar a cabo esta metodología. En una primera fase, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a plantear qué observación vamos a llevar a cabo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra observación? Vamos a elegir el tema. Vamos a elegir qué problema queremos conocer. Si es un problema de desarrollo, si es un problema de lenguaje, de una conducta alimentaria, si es una conducta agresiva, como os decía. O la conducta altruista en niños, que es uno de los temas que se ha utilizado la metodología observacional. Hay que tener en cuenta que tiene sus limitaciones. No todos los problemas podemos utilizar la metodología observacional. Tenemos que tener esto a la hora de elegir el tema. También tenemos que tener en cuenta si vamos a contar con los recursos necesarios para poder llevar a cabo esa observación de ese objeto que nos interesa. Tenemos que diferenciar la observación directa, que se basa en percepciones visuales, lo que podemos ver, de la observación indirecta. Porque también está la observación indirecta. La observación indirecta la podemos encontrar en la conducta oral transcrita, en un diario, en textos documentales que aparecen en diferentes puestos, en un blog. Tenemos ahí, podemos llevar a cabo una observación indirecta, en entrevistas, en profundidad. En los dos tipos de observación, tanto si es directa como es indirecta, tenemos que decidir los niveles de respuesta o criterios, o también llamados dimensiones. Si nosotros queremos observar la conducta oral transcrita en niños, tendremos que decidir cuáles van a ser los niveles de respuesta que nosotros vamos a observar y luego vamos a registrar. Para evaluar, por ejemplo, problemas comunicacionales que se puedan dar en un núcleo familiar, tenemos que tener en cuenta qué niveles de respuesta vamos a registrar. Vale, pues vamos a registrar la conducta gestual que tengan, la conducta postural, la conducta verbal, la conducta prosémica. Esos son los diferentes niveles o dimensiones y esto dependiendo del tema o del objetivo de nuestra investigación, así determinaremos estos criterios o dimensiones. ¿Qué más vamos a tener que determinar en esta fase? Vamos a tener que determinar los objetivos y propósitos de la observación. Para ello, tenemos que tener muy bien definidos, de manera correcta, los objetivos. ¿Para qué? Para seguir al paso siguiente, que son las unidades de análisis. ¿Qué son las unidades de análisis? Tenemos que tener claro cuáles son las unidades que nosotros vamos a observar. Tienen que ser unidades delimitables, quiere decir que tengan un inicio y un fin claro. Tienen que ser denominables, ¿qué significa? Que le podemos poner un nombre. Si no le podemos poner un nombre, no la vamos a poder observar y medir y codificar. Y las tenemos que poder definir. Eso es lo que se habla, cuando se habla de observación directa, se habla de las 3Ds. Es delimitable, denominable y definible. Para verlo más claro, las unidades de análisis. Vamos a ver qué unidades de análisis podemos determinar en una investigación. Podemos determinar conductas observables o manifiestas. Estas las conocemos todos. Son las conductas motoras, anda, corre, salta, comparte, empuja, salta, dependiendo, lógicamente, de cuáles son nuestros objetivos. Vamos a elegir unas unidades u otras. Si volvemos al ejemplo que habíamos dicho, que queremos ver cómo es la relación entre la familiar, pues las conductas observables dentro de las unidades, o sea, dentro de las unidades que vamos a analizar, en conductas observables podrá ser, pues lo que habíamos dicho, la expresión facial, el tono de la voz. Y hay que tener en cuenta que algunas conductas son muy simples. Se puede apuntar a llorar, levantarse, gritar, saltar, pero habrá otras que sean más complejas y que vamos a tener que especificar. Ahora, si evaluamos, queremos evaluar nuestro objetivo, el altruismo de los niños, vamos a entender, queremos medir el altruismo, vale, muy bien. Y es una conducta observable, podemos observarla, sí, podemos observar ese altruismo en el niño, pero ¿cómo? Pues vamos a decir que conductas observables podemos ver para evaluar ese altruismo. Como si comparte la merienda, si ayuda a hacer los deberes, si presta el material al niño que no tiene, todo son conductas observables, vale, pero la conducta es el altruismo, pero no necesitamos especificarla, vale. Todo lo que se observe tiene que ser concreto, que se pueda describir y que se pueda observar. Otra de las unidades de análisis. Hablamos de atributos y emociones no observables directamente. Es verdad que hay emociones que no las podemos observar directamente, pero sí que las podemos inferir, vale. Por ejemplo, la agresividad. La agresividad es una emoción, ¿no?, que en ese momento la persona está sintiendo. Y nosotros, a través de una serie de rasgos, faciales, una expresión rígida, puño cerrado, presión en la dentadura, a partir de estos rasgos, podemos inferir esa agresividad. Otra unidad de análisis que podemos tener en cuenta, interacciones. La primera palabra lo dice, la interacción entre dos personas. En esta unidad de análisis, lo que hacemos es observar cómo son las pautas de comunicación, vale. Es la unidad de análisis, ese es el episodio interactivo, vale. Van a participar dos o más personas dentro de un entorno natural. Vamos a ver cómo interactúan y se basa en nuestra unidad de análisis. Y luego, otra de las unidades que podemos observar y determinar son productos de conducta. En este caso, ¿cuándo vamos a elegir productos de conducta? Pues cuando lo que nos interese, precisamente, es medir o observar los resultados que ha conseguido un individuo tras un comportamiento. Por ejemplo, nos puede interesar, producto de la conducta, sea el índice de peso corporal en una persona que está en un tratamiento para perder peso. Esto en cuanto, quedaros con los nombres, vale. Esto en cuanto a unidades de análisis u observación, vale. Que hemos dicho que pueden ser diferentes. Las unidades de análisis pueden ser conductas observables, pueden ser atributos, emociones, interacciones o productos de conducta. Ahora pasamos a los parámetros de medida. ¿Qué son los parámetros de medida? Tendremos que asignar unidades métricas, es decir, unidades de medida, a las observaciones. ¿Para qué? Pues para poder cuantificar luego los datos. Ahora lo veréis más claro. ¿Cuáles son las unidades o los parámetros de medida que podemos utilizar en una observación? Ocurrencia, si ocurre la conducta, sí o no. Es un parámetro de medida, vale. Si nosotros queremos saber, hemos puesto si comparte la merienda y un parámetro en nuestra observación, en esa unidad de análisis, si comparte la merienda puede ser ocurrencia, sí o no. Es la medida más simple, vale. Otra medida, otro parámetro de medida que podemos utilizar en la observación es la frecuencia. Que es el número de veces que aparece la conducta en un determinado tiempo. Queremos saber cuántas veces, a lo largo de, por ejemplo, el recreo, cuántas veces empuja. Aquí estaríamos hablando de frecuencia. La unidad de análisis es la conducta de empujar y el parámetro de medida, en este caso, sería la frecuencia. Cuántas veces, en este determinado tiempo, ha empujado. También otro parámetro de medida es la secuencia o el orden en el que aparecen las conductas, vale. ¿En qué orden van apareciendo? La duración, cuánto tiempo dura la conducta. La latencia, la latencia la conocéis. Tiempo que transcurre antes de la aparición de la conducta. Y la intensidad de los parámetros sería la fuerza con la que aparece la conducta. Cuando hacemos este planteamiento de la observación, vamos a decidir, una vez que tenemos las unidades de análisis, vale, que es lo que vamos a observar, tenemos que decidir qué parámetros de medida vamos a medir. Si vamos a medir ocurrencia, frecuencia, duración, latencia, intensidad, en cada una de estas unidades. O en algunas unidades vamos a medir ocurrencia y en otros frecuencia e intensidad, vale. Vale, ya pasamos, estábamos en el primer paso, vale, en la primera fase. En el planteamiento de la observación, vale, vamos a plantearnos, en ese planteamiento de la observación hemos dicho que vamos a determinar cuál es el objeto de la observación, vale. Vamos a definir de forma clara cuáles son los propósitos de nuestra observación, cuáles son las unidades de análisis, que había varias unidades de análisis y qué parámetros de medida vamos a utilizar. Segunda fase, vamos, es la selección del procedimiento, qué procedimiento vamos a usar en nuestra observación. Hemos decidido que vamos a observar la conducta altruista de los niños, vale, hemos decidido qué unidades de análisis vamos a tener en cuenta, qué parámetros de medida vamos a utilizar y ahora vamos a planificarlo. Bueno, ¿cómo vamos a recoger los datos? Vale, ¿cómo, cuándo? Aquí entran las decisiones, por un lado, de tipos de muestreo. En este caso sería seleccionar muestras significativas y representativas. Si queremos hacer una observación sistemática, la muestra tiene que ser significativa y representativa. Muestreo de participantes. Seleccionamos a quién observar y el momento para hacerlo, vale. Hemos seleccionado que vamos a observar de cuatro institutos o cuatro colegios en la zona, vamos a observar a los niños de primaria, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y el momento en que lo vamos a hacer, vale. Muestreo de situaciones. En este caso, seleccionamos los episodios que nos interesen en función de nuestro objetivo. Lo que os había dicho, por ejemplo, si lo que a nosotros nos interesa es medir la conducta agresiva, pues a lo mejor los episodios que nos interesan, en los niños, vale, a lo mejor los episodios que nos interesan es más en el patio que en clase. Porque a lo mejor en clase se dan menos esas conductas porque está el profesor, están sentados, entonces tenemos que seleccionar esos episodios que a nosotros nos interesen, según el objetivo. Si lo que nos interesa son las conductas altruistas, puede ser que nos interese el momento de la merienda, para ver si comparten merienda, puede ser que en el momento de... A lo mejor si tienen juegos en una clase, ver si comparten los juegos, el valor... Vamos a seleccionar los episodios dependiendo de nuestro objetivo. La duración y el número de participantes va a ser variante siempre... Lo que tenemos que tener siempre presente es la conducta, que a nosotros nos interesa mantener constante, vale. Nosotros nos interesa, por ejemplo, si queremos observar la rabita de un niño, vale. La conducta focal, ¿cuál es? Si es la rabita de un niño, pues que llora, que grita, que se tira al suelo, patalea... Pero esa conducta, esa conducta focal, se puede presentar a lo mejor si está solo o cuando está con los padres o cuando está con otros niños, vale. Entonces, nosotros lo que tiene que ser siempre constante va a ser esa conducta focal, eso es lo que vamos a observar, vale. Luego puede ser que lo que rodee, puede ser que sea, pues como decíamos, solo, estando en solo, con padres o con niños. Entonces, el muestreo de tiempo, ¿cuánto y cómo se van a realizar las observaciones? ¿Durante cuánto tiempo se va a observar? Pues se va a observar durante media hora, los días que hay psicomotricidad, lunes, miércoles y viernes. ¿Cuántas sesiones vamos a realizar? ¿Con qué periodicidad? ¿Con qué intervalos de observación? Todo esto es decisiones que vamos a ir tomando, vale. Vamos a decidir qué participantes, teniendo en cuenta que sean muestras significativas, qué situaciones, en qué tiempo y durante cuánto tiempo y el contexto, vale. Tener en cuenta en cuanto al contexto, que los contextos naturales es donde se observan las conductas espontáneas y en estos contextos es cuando se reduce el efecto del observador, cuando os acordáis lo que os he comentado, ¿no? El del sesgo de reactividad. Pues, en las contextos naturales es donde lo vamos a reducir. En cambio, en situaciones más controladas, más artificiales, que se crean a JOT exclusivamente para la observación, vale, sí que es verdad que presenta la ventaja de que es un entorno más controlado, más estructurado, pero en este caso sí que puede darse más ese efecto del observador, vale. Bueno, ahora vamos a ver qué registros podemos utilizar. Eso ya sabemos lo que vamos a observar, cuál es nuestro objetivo, lo tenemos todo, pero tenemos que determinar qué registro vamos a utilizar, una vez que empezamos a observar, qué registro utilizaremos. Existen cuatro grandes prototipos de registros, ¿vale? El primer registro, el registro narrativo. Este registro se utiliza en la etapa precientífica, que se llama, o etapa pasiva, que lo que ayuda al utilizar este tipo de registro, ayuda a delimitar el objetivo, ¿vale? A facilitar un entrenamiento al observador para después, una vez que se empiece la etapa científica, y conseguir bastante información sobre la situación, para luego poder tomar las decisiones, ¿vale? Es de tipo textual y tenemos que tener en cuenta que en este caso, aunque sí que nos va a facilitar una serie de información para tomar decisiones, lo que es la calidad informativa, en este caso, es muy baja. Os voy a leer como registro narrativo, para que os hagáis una idea, un ejemplo. ¿Vale? Registro. Ah, no, tenéis solo narrativo. Vale, es el descriptivo, que no hay ninguno narrativo. Vamos a ver el descriptivo y os leo, para que veáis el ejemplo. En el siguiente registro, el registro descriptivo, que tiene un formato textual, y suele ser el primer registro ya en la fase activa del estudio. En el narrativo que he comentado ahora era en la fase pasiva, ¿vale? Ahora ya estamos en la fase activa del estudio. Y ese, digamos, sería el primer tipo de registro. El objetivo lo tenemos claro, ya se ha delimitado, ¿vale? No es como en el anterior, que en el anterior nos puede ayudar a delimitar el objetivo. Ver la diferencia, ¿vale? Que además esto os lo pueden preguntar. El registro narrativo no se usa para delimitar el objetivo, en cambio el descriptivo, aunque se parece, el objetivo ya se ha delimitado, ¿vale? El autor del estudio ya se ha documentado, ¿vale? Por lo que ya sabe qué conductas se han de registrar. Tiene esa delimitación hecha. Lo que no existe es una estructuración para la recogida de datos. ¿Por qué no existe? Os leo el ejemplo que viene en el manual del registro descriptivo, ¿vale? Es un registro de una actividad motora, ¿vale? En un juego, dentro de un gimnasio. Y el registro que se hace es E, que es el sujeto que se observa, la inicial E, va andando desde la zona central hacia las espalderas, cerca de la maroma. Da media vuelta y va andando junto a la maroma al otro extremo. No se ve. Después pasa caminando encima de un circuito hecho con banquetas. Lo vemos claro, ¿no? Es totalmente descriptivo y textual. Sí que se está especificando las conductas que tenemos que registrar. La conducta va hacia las espalderas, da media vuelta, va andando en lugar de corriendo. Ahora, cuando vayamos avanzando, en este ejemplo lo iréis viendo, ¿vale? En este tipo de registro, que como decíamos, es en la primera fase activa del estudio, es necesario ese formato flexible, ¿vale? Para facilitar el registro de lo que estamos observando. O bien se escribe o bien se graba, ¿vale? En este caso ya la cabalidad informativa aquí ya es relevante, no es como en el anterior que era baja. Poco a poco, a partir de este tipo de registros, de registros descriptivos, se pueden ir sistematizando, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Este tipo de registros hasta llegar a un prototipo de registro sistematizado, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Pasamos al registro semisistematizado. Aquí vamos a ir adoptando diferentes grados de sistematización. Todavía, a la hora de hacer el registro de observación, todavía hay este tipo de texto, pero ya hay una segmentación, ¿vale? En el cuadro 7.3 de la página 261, os ponen el ejemplo que continúa el anterior, pero ahora transformamos los párrafos que os acabo de leer, ¿vale? Nos vamos a segmentar. Los segmentamos en frases. Uno, anda de zona central a espalderas. Dos, da media vuelta. Tres, anda al lado de la maroma de un extremo a otro. Cuatro, inobservabilidad. Cinco, va al circuito hecho con banquetas. Y seis, anda encima del circuito, ¿vale? Ahora está semisistematizado. Y podemos, en este registro semisistematizado, en una segunda fase, ¿vale? Damos un paso más. ¿Cuál es? Estas frases que os acabo de leer, que se han numerado en seis, ¿vale? Las vamos a transformar en términos, ¿vale? Estos términos, si vais a la página 262 del manual, en el cuadro 7.4, ¿cómo han transformado las frases en términos? Bueno, hay una tabla con columnas y con filas. Tenéis en la fila de arriba, tenéis las diferentes criterios o dimensiones que vamos a registrar. Que tenemos que observar. Uno, ¿cuál es? La zona de inicio. ¿En qué zona de inicio, dentro del gimnasio, la persona se coloca? La segunda dimensión, zona fin, ¿dónde termina, vale? Al final del recorrido, ¿cuál es la zona fin del desplazamiento? La tercera, el tercer criterio, dimensión, modalidad de desplazamiento. En el caso que hemos visto, iba andando, pero la modalidad de desplazamiento podrá ser andando, un giro, corre, ¿vale? O no se puede observar. Otro de los criterios es la orientación de trayectoria, noreste, oeste, sur o sureste. Y el último criterio sería el mobiliario del gimnasio. Si os fijáis, tenéis esto en la fila y luego dentro, dependiendo del observado, ¿vale? Del individuo que se observa, pues se va registrando. Zona de inicio, pues se registrará si empieza en la zona central, si empieza en las espalderas, si empieza en el circuito de banquetas, ¿vale? Lo vamos registrando. Ya no hacemos ese registro textual que hemos visto al principio, ¿no? Al principio va andando desde la zona central, ¿vale? La zona central es la zona de inicio. Ahora que ya lo tenemos hecho de forma sistematizada. Cuando dice da media vuelta y va andando, estamos hablando de qué modalidad de desplazamiento ha utilizado. Cuando dice dónde termina, terminan en el circuito hecho con banquetas. Tenemos aquí zona fin. ¿Veis? ¿Veis el avance que se ha ido haciendo, no? En el tipo de registro. Hemos empezado con un registro textual, totalmente apuntado o bien escrito o bien oral, todas esas conductas que queremos observar. Luego se realiza una primera transformación de párrafos a frases y luego de frases a términos. ¿Vale? Y luego ya el último tipo de registro ya es el registro, porque estos dos que hemos visto ahora son dos tipos de registro semi-sistematizado. Pero el último ya es registro sistematizado, ¿vale? Y existen dos subtipos. El primero, el registro codificado, que no lo voy a explicar porque sin verlo gráficamente es un poco complicado de explicar, pero continúa con los otros ejemplos, ¿vale? Se codifica. Os pongo solo un par de ejemplos para que veáis cómo suele ser esa codificación. Cuando estábamos en la modalidad de desplazamiento, ese criterio, ¿no? Que registramos, en lugar de poner corre, anda, gira, se agacha, sube, que es lo que estábamos haciendo en la anterior, ya hay una codificación. ¿Por qué? Porque se ha determinado que andar va a ser AN, que correr va a ser CO, lo tenéis en el ejemplo, ¿eh? Que subir va a ser SU. Lo hemos determinado nosotros, ¿vale? Hemos cogido la tabla, tenemos cada una de las columnas para apuntar la dimensión o el criterio que nos interesa y luego, en lugar de escribirlo tan cual, escribir agachaje o escribir espalderas, escribir circuito de banquetas, ya no lo escribimos, lo hemos codificado, le hemos puesto un código, ¿vale? Que simplemente es eso, es la transformación. Se termina ese proceso de sistematización que hicimos en los pasos anteriores, ¿vale? Este es el registro codificado. Luego, existe la lista de rasgos o registros observacionales de conducta. Este tipo de registros son un listado de diferentes conductas, todas ellas pertenecen a la misma dimensión, ¿vale? Y son mutuamente excluyentes, quiere decir, o puedes elegir una conducta o puedes elegir otra, ¿vale? Aparece ese listado de conductas y en lugar de escribirlas, como en este caso, pues escribíamos agacharse, andar, correr, no, ya aparecen todas las conductas que de esa dimensión pueden aparecer, son mutuamente excluyentes, es decir, si anda no corre, si salta no se agacha, ¿vale? Son mutuamente excluyentes, o eliges una u otra y te aparece todo el listado. Entonces, a la hora de hacer el registro es simplemente ir marcando, ¿vale? Os explican que existen dos tipos de listas de rasgos. Están los que se llaman, se llaman de forma diferente, ¿vale? Están los catálogos, que los católogos utilizan, el próximo día lo vemos, para la construcción de formatos de campo. Esos catálogos, quedaros con la idea de que están siempre abiertos en permanente estado de construcción, ¿vale? No son cerrados, son listas de rasgos que siempre se pueden ir expandiendo. Y los repertorios, que en este caso se utilizan para la construcción de sistemas de categoría, que en este caso se ha hecho una prueba, se llama prueba de cautela, para confirmar que tienen una presunción de exhaustividad estos repertorios, ¿vale? Todas las conductas que se puedan observar deben poderse asignar a una categoría, ¿vale? Esto es en el caso de los repertorios, son exhaustivos, ¿vale? Cualquier conducta se va a poder asignar a una categoría. Lógicamente, para ello hay que hacer una elaboración y una serie de pruebas para poder asegurarnos de que existe esa presunción de exhaustividad, ¿vale? Y lo dejamos aquí. No queda mucho de este tema. Venga, y el tema 7, ¿de acuerdo? A ver, el tema 7. La observación es una técnica también de evaluación psicológica, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, si os parece, va a ser que, bueno, vamos a ver algunos sistemas rapiditos y luego vamos a pensar en algunos sistemas de registro, ¿de acuerdo? Que nosotros podríamos hacer. Y por último, os enseñaré una cosa que he traído, que es mía, que es un sistema de videoanálisis, ¿de acuerdo? Para observar la conducta y codificarla. Entonces, lo primero que siempre tenemos que tener claro es que cuando yo observo algo, primero tengo que decidir que voy a mirar, que voy a seleccionar y qué significado le voy a dar, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que siempre observamos conductas perceptibles, es decir, algo que podamos ver y, por lo tanto, después contar. Contar en el sentido de contar la duración, contar la frecuencia, contar la intensidad, contar, en fin, que lo podamos analizar por un lado cualitativa, pero también cuantitativamente, ¿de acuerdo? Entonces, la metodología de observación se utiliza tanto en contextos naturales como artificiales. Por ejemplo, yo he hecho observación en un aula y me he hecho un plano de todo el aula, he puesto las distintas cosas, era un aula de infantil, entonces trabajaban con rincones, entonces, pues, el rincón de los garajes, el de los cuentos, el de las cocinitas, el de no sé qué, el tal, los bloques, la construcción, tal, y entonces, lo que, si había diez críos, por ejemplo, en el aula, pues, cada minuto iba anotando lo que estaba haciendo cada uno y en un orden, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es un sistema de muestreo, podría ser muestreo por personas, muestreo por espacios, o sea, ver en este minuto quién está en este rincón y qué están haciendo, ¿de acuerdo? Y lo apunto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pero ahora, por ejemplo, pues, también hago mucha observación durante algunos tipos de entrevistas que las grabo y luego las analizo, que es una cosa que luego os enseñaré, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la observación se utiliza absolutamente para todo, pero también podemos utilizar observación, autoobservación, es decir, muchas veces cuando le decimos al paciente apunta a lo largo de toda esta semana hasta que nos volvamos a ver cuántos cigarros te has fumado cada día y cada vez que te fumes un cigarro apunta la hora, dónde estabas, qué estabas haciendo y de uno a cinco, qué gusto le has sacado al cigarrillo, ¿de acuerdo? Sí, porque muchos, los fumadores, muchos fumamos que no, o sea, que ni fu ni fa, alguno te sabe, bueno, pues los demás es la dependencia, ¿me explico? O sea, entonces, bueno, eso ayuda, simplemente esa práctica sabemos que reduce el consumo de tabaco, simplemente la autoobservación tiene un efecto en la conducta, ¿vale? pero se puede utilizar para muchísimas cosas. Hay algunos sistemas de observación muy famosos como el SOC, por ejemplo, que es para observar las pautas de interacción entre padres e hijos, ¿de acuerdo? Hace no mucho se ha validado y se ha traducido al español un programa, o sea, también una metodología de observación que creo que se llama Piccolo, si no recuerdo mal, que es para, creo que sí, porque me lo compré, lo que pasa que no lo he usado aún ni la memoria, pero creo que se llama Piccolo, que es para observar las interacciones entre padres, madres y niños de preescolares, es decir, hasta 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Con las conductas a observar específicamente, digamos, encaminadas a ese tipo de viadas, ¿de acuerdo? A papás, mamás con niños pequeñitos, que no es lo mismo, claro, que con un adolescente, ¿vale? Entonces, se pueden evaluar, vamos, por observación, se hacen evaluación de muchísimas cosas, también se hace de riesgos laborales, por ejemplo, ¿no? De observación de algunas conductas que son incidentes y que no provocan un accidente, pero el día que confluyan tres incidentes y coincidan, ese día tenemos el accidente, ¿de acuerdo? Entonces, se utilizan absolutamente para todo. Es muy importante saber qué papel adopta uno en esa interacción, ¿de acuerdo? En ese proceso de observación, si vamos a participar, no vamos a participar, en fin, bueno. Entonces, también es importante que diferencies la observación como método, como una estrategia, ¿de acuerdo? Como un método científico que tiene toda una metodología de limitar el problema, qué es lo que quiero observar, en qué contexto lo voy a observar, con qué muestreo, con qué frecuencia, qué días, qué horas, etcétera, ¿vale? Con qué metodología, por ejemplo, en el aula esa que os contaba, ¿qué voy a hacer? Seguir a un niño durante 15 minutos y lo anoto todo y luego me paso a otro niño o puedo hacer muestreo por sujetos también, puedo coger, cada minuto cojo un niño y entonces cada minuto anoto qué es lo que hace ese niño, claro, no puedo pensar en qué es lo que están haciendo todos los demás porque no me da de sí, ¿de acuerdo? Entonces, solamente uno o hago muestreo por los espacios, ¿de acuerdo? Por las tareas, pues, quién está jugando a los garajes, quién está en los cuentos, quién está en no sé quién, qué están haciendo, ¿de acuerdo? Puedo, tengo en el método como, en la observación como método tengo que definir el diseño de observación, ¿de acuerdo? También tengo que definir qué sistema de registro voy a utilizar, tengo que definir cómo voy a analizar luego los datos y qué interpretación voy a poder hacer de ello, ¿de acuerdo? Y la observación como técnica se refiere ya a instrumentos algunos de los cuales ya están, digamos, en el mercado, por decirlo así, ¿vale? Como los que os acabo de mencionar, el shock, el picolo, en fin, hay unos cuantos, pero la mayor parte de las veces nos lo vamos a tener que fabricar nosotros, ¿de acuerdo? Y también será una técnica perfectamente válida, por ejemplo, lo que os he dicho para lo del tabaco, eso es una práctica súper habitual, el autorregistro, ¿no? También en las, lo que se llaman las agendas de sueño, para los pacientes, por ejemplo, que tienen problema de insomnio, o por ejemplo, los temas de las rabietas, el tratamiento de los problemas de comportamiento o las rabietas en los niños. También lo que hacemos es diseñar rejillas de observación, digamos, de registro, donde los papás a lo largo de la semana irán aotando, pues lo acosté a tal hora, lloró sin parar hasta tal hora, y ahí ya se durmió o se levantó tantas veces, ¿de acuerdo? Durante la primera noche, la primera noche se levantó tres veces, la segunda 72, la tercera no se levantó, así tuve yo un niño que se levantaba y se les metía a la cama de los papás. Entonces, la instrucción fue espérate al fin de semana para poder dormir la siesta, porque ya te aseguro que las dos primeras noches no vas a dormir, ¿vale? Entonces, tómatelo con calma. Entonces, el niño a la cama, leído, hecho pis, contado el cuento, besado, cenado, bañado, o sea, todo el kit, completo. Ahora, cuando se acaba el cuento, la mamá se va, ¿vale? Que para eso es mayor. Y el niño se queda solito en la cama, que también es un muy mozo, ¿vale? Como el crío estaba acostumbrado a meterse en la cama de los papás, pues, los papás, claro, ¿qué hacen? Pues al principio lo llevan a su cama, pero como van siendo las dos de la mañana y el niño, y al final, que ellos también quieren dormir porque mañana tienen que ir a trabajar para que el niño no monte una vez cerrada y desperta a todos los vecinos, al final lo dejan, ¿no? Y entonces sale ganando. Entonces, ¿qué aprende el niño? Pues aprende que tiene que tiene que ser muy pesado y muy insistente hasta que la consiga, ¿de acuerdo? Entonces, la instrucción fue cada vez que se empieza, hazlo el fin de semana, olvídate entre semana, entre semana que haga lo que quiera, ¿vale? Pero el viernes te pones y así el sábado te echas la siesta. Entonces, cada vez que el niño se meta en la cama, a su cama, pero llega sin decirle nada, extinción, ¿vale? Extinción pura y dura. Lo llevas y lo llevas y lo llevas y preparé un gráfico y cada vez que lo lleves pones una crucezica y vas haciendo así un Instagrama, ¿de acuerdo? La primera noche se levantó no sé cuántas veces, la segunda 72, os lo juro. En fin, los padres desesperados. Pero es que la tercera ya no se levantó. Que yo les había dicho esto es como la gripe, ¿de acuerdo? Cuatro, ya sabéis que la extinción tiene esa curva. La subida no hay quien te la quite, ¿de acuerdo? O sea, cuatro días, la gripe son cuatro días de subida y ya te puedes tomar lo que te tomes. O sea, aspirina, paracetamol, tómate lo que quieras, pues con la extinción pasa igual. Los primeros días va a ser a peor porque él va a intentar lo que sabe hacer. Entonces, eso, mantenerse. Pero tú ahí le diseñas una plantilla de registro sencillita a los padres, pero no deja de ser un autorregistro para ellos, ¿no? Bueno, entonces, claro, esas son plantillas muy sencillitas las que les damos a los pacientes. Usualmente, cuando nosotros trabajamos con observación, muchas veces, claro, elegimos, tenemos entornos complejos, por ejemplo, si son naturales, un aula, es mucho más complejo que analizar una entrevista y aún así son difíciles. ¿De acuerdo? Pues un aula ya ni os cuento lo difícil que es, pero hay que diseñar todo eso, ¿no? El otro día en las entrevistas que nos pusiste, yo creo que la chica, la psicóloga, a la vez que hacía la entrevista rellenaba una planilla de registro. La planilla la rellenaba mientras la chica estaba contestando el cuestionario, sobre todo ahí. Sobre todo ahí. Eso es bastante habitual. Sí, 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 eso es lo habitual, además, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, todo esto lo tenéis muy bien explicado en el texto. es importante que conozcáis los, a ver qué, vamos a poder observar todo lo que se ve, lo que se ve, conducta no verbal, conducta verbal también, ¿de acuerdo? Lo que la persona dice, el contenido, o escribe, o escribe, la conducta espacial o proxémica, la vocal o extralingüística, sobre todo, por ejemplo, con bebés o cosas así, ¿vale? Podemos analizar también interacciones, pues el papá le llama a comer, el niño se hace el sordo y el papá, pues qué sé yo, lo que sea, ¿no? Le vuelve a llamar o al revés, le dice, pues ya se ha acabado la comida, o sea, bueno, lo que fuera, ¿vale? Interacciones. El procedimiento, lo que decía, lo primero es, una de las cosas importantes, una vez decidido qué vamos a observar, para qué, etcétera, es el tipo de muestreo de participantes de situaciones o de tiempo. El ejemplo del aula que os he puesto son las tres condiciones, ¿no? O los rincones o o las o los niños o durante un tiempo, durante 15 minutos, qué pasa en tal zona, ¿no? Bueno, bueno, y luego la observación puede ser en contexto natural, por ejemplo, en el aula o en artificial, por ejemplo, en el despacho, ¿de acuerdo? Bueno, luego prototipos de registro, claro, ayer yo, por ejemplo, tuve una paciente por primer día, una, o sea, a mí no por primera vez, esa paciente, entonces le pedí que se comprara un cuadernito y fuera apuntando una serie de cosas. Eso lo que se llama registro narrativo, ¿de acuerdo? Era el primer día, le di muchas tareas, unas cuantas, no quería agudiarla con más cosas y yo también tengo que pensar y preparar que le doy para la siguiente, ¿de acuerdo? Pero registro narrativo, pero lo usual es que utilicemos algún tipo de sistematización en la, en el, en el, en el registro, ¿de acuerdo? Entonces que preparemos categorías, que predefinamos las conductas que vamos a observar, ¿vale? O las, la secuencia de las interacciones que vamos a observar, etcétera. Bueno, entonces lo usual es que elaboremos categorías, vamos a ver plantillas, ¿vale? Por ejemplo, esta plantilla sería una plantilla de categorías, ¿de acuerdo? Tenemos la categoría A, que es actividad cooperativa con petición de ayuda, ¿de acuerdo? Y dentro de esa gran conducta que podemos observar en la persona, podemos tener subtipos, porque hay varias maneras de pedir ayuda, ¿no? Entonces podemos tener varios descriptores. A1, estaría aquí, petición de ayuda, explícita de ayuda. A2, petición implícita de ayuda, qué sé yo, pues, petición explícita que, oye, por favor, me puedes, tal, o petición implícita, pues, que me quedo ahí como una pasmada mirando con ojos suplicantes, o sea, por ejemplo, que el otro lo entiende. Otra conducta, la C, conducta verbal de apoyo. Puede tener distintos tipos, verbal de ánimo, verbal de consuelo, una palabra neutra con connotaciones de apoyo, es decir, que este sería un sistema de categorías que dentro tiene varios descriptores, ¿no?, para cada una de las categorías, ¿lo veis, verdad? Por ejemplo, aquí, claro, lo que hay que definir es bien, es la conducta, la conducta hay que definirla bien, ¿vale? Por ejemplo, los videoanálisis se utilizan mucho también en deporte, sabéis que los entrenadores trabajan mucho con los vídeos de los partidos, tal, bueno, entonces trabajan mucho con videoanálisis también, los futbolistas, los entrenadores, entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, fulanito ha recuperado la pelota, bueno, define recuperar, porque yo que no entiendo de fútbol, como tenga que hacer, a lo mejor tú entiendes una cosa y otro que le guste el fútbol a lo mejor entiende algo parecido, pero no exactamente lo mismo, entonces hay que definir bien las conductas, en todos los sistemas de observación deben acompañarse de una descripción lo más concreta y exhaustiva posible de esa conducta que estamos observando, ¿vale? Entonces, aquí, una categoría, por ejemplo, que sería recuperación, conducta individual a través de la cual el jugador y el equipo recuperan la posesión del balón del equipo contrario, el jugador debe tener el balón perfectamente controlado, pudiendo iniciar el proceso ofensivo y puede haber dos opciones, recuperación en campo propio y recuperación en el campo contrario, por ejemplo, ¿vale? Bueno, se entiende, ¿verdad? Esto se entiende. Bueno, luego tenemos lo que se llama el formato de campo, que es otro tipo, digamos, que contempla, combina una serie, una lista de rasgos tipo catálogo para cada una de las dimensiones contempladas. Digamos que tiene, admite más, multidimensionalidad, digamos, ¿no? O sea, podemos hacer rejillas de registro más complejas. Y entonces, aquí, como es más complejo, lo que se recomienda es la codificación decimal. Os la voy a enseñar para que lo veáis, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, una plantilla para formato de campo. Entonces, por ejemplo, tenemos conducta interactiva entre dos sujetos en un piso de enfermas. Hay dos enfermas que están viviendo en pisos y vamos a observar qué tipo de interacción tienen entre ellas, ¿vale? Entonces, estoy definiendo qué conductas voy a observar en esa interacción. Bueno, pues tengo, ¿veis? G1, modalidad interactiva y tengo G1A, solitaria, G1B, actividad independiente, G1C, actividad en paralelo, G1D, actividad cooperativa, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que están las dos sentadas en el sofá viendo la tele, ¿vale? Las dos sin hacer nada. Entonces, ¿qué tengo allí? Pues tendría G1C, actividad en paralelo, ¿de acuerdo? No están interaccionando pero están en paralelo. La una está viendo la tele y la otra está en la mesa haciendo cruz y ramas. Pues G1B, actividad independiente, ¿de acuerdo? Bueno, conducta verbal, lo mismo, varias opciones, G2A, G2B, G2C, etcétera, etcétera. Intercambio de mirada, ¿dónde están? ¿En qué zona? ¿Vale? En el zaguar, en el comedor, en la cocina, en la habitación, una, en la otra habitación, en la calle, donde sea, ¿hay contacto físico? No lo hay. ¿Entendéis? O sea, en el catálogo, en el formato de campo, la multidimensionalidad, es mayor. O sea, una misma conducta, que es la conducta interactiva, fijaos, se admite variaciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ¿cómo se puede usar eso? Pues, por ejemplo, imaginad que vamos a trabajar un programa de habilidades sociales para entrenar a los, gente que trabaja de cara al público, por primera vez, ¿vale? Entonces, algunas de las categorías que tengo es actividad, ¿qué actividad está haciendo? Dos, cómo interactúa, tres, qué conducta postural tiene, cuatro, cómo maneja la mirada, cinco, lo verbal, etcétera, ¿vale? Vamos a coger la una y la desplegamos, ¿vale? ¿Veis? Una, una, pues, ¿qué está haciendo? Uno, uno, opciones, posibles, presentar el producto. Uno, dos, argumentar las propiedades, las cualidades del producto. Uno, tres, está discutiendo alternativas a ese producto, ¿vale? Uno, cuatro, aportando pruebas convincentes, ¿vale? Y entonces, yo estoy entrenando al, al, estamos entrenando al trabajador ese para que se maneje de cara al público y entonces, lo vamos a grabar o no lo vamos, lo mejor es grabar, obviamente, ¿no? Porque ya, una vez que ha ocurrido, ya, si no lo has grabado, no puedes revisar, entonces, lo mejor es grabar. Y entonces, luego le pediremos, pues, que aporte más argumentación, que haga más, que dé más pruebas convincentes, ¿de acuerdo? Pero, previamente, habremos registrado con qué frecuencia utiliza esto, ¿vale? Lo mismo respecto a la conducta postural, por ejemplo, que puede estar haciendo emblemas, reguladores, ilustradores, adaptadores, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se entiende, por ejemplo, esto? Entonces, luego, a la hora de codificar, claro, voy a volver atrás un momentín. Tú no puedes estar escribiendo, a ver, actividad, una actividad, uno, una presentación, producto, porque no te da tiempo, no da la vida para eso, ¿vale? Además, necesitarías una sabana. Entonces, ¿cómo se registra? Pues, uno, 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 dos, uno, tres, uno, cuatro, ¿de acuerdo? Ya tenemos una chuleta, digamos, donde sabemos cómo llamamos a cada una de ellas y las apuntamos, las registramos de esta manera con un sistema numérico. Es como, es una manera de llamar a las cosas, no tiene valor de cantidad, simplemente es una manera sencilla de llamar a las cosas. Podemos desplegar todavía más niveles, por ejemplo, cinco, siete, es la conducta verbal de apoyo, pues puede ser cinco, siete, uno, frase de ánimo, cinco, siete, dos, frase de consuelo, las que queramos añadir, ¿de acuerdo? Cinco, siete, tres, piropos, yo que sé, lo que queráis, darle las gracias, en fin, lo que os parezca oportuno. Entonces, claro, una vez que tenemos esto, ¿cómo lo registramos? Pues mirad, registrar, entendéis ahora que uno, cuatro es una combinación de la primera categoría, vuelvo atrás, ¿vale? Uno, cuatro es en relación a la actividad, dos, lo que sea, es en relación a la interactividad, tres, lo que sea, es control postural, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, como yo lo estoy codificando con los números, veis que la última era la siete, ¿de acuerdo? Entonces, yo, claro, cuando tú hablas con alguien, está haciendo una actividad, está interaccionando de determinada manera, puede estar utilizando ilustradores, emblemas, etcétera, puede estar, aquí debajo está lo de la mirada, ¿no? El contacto ocular, es decir, toda esta línea la está haciendo a la vez, ¿entendéis? ¿vale? Entonces, cuando yo apunto, por ejemplo, vamos a suponer que voy a hacer un seguimiento de una observación de un vendedor, que está en fase de entrenamiento, con un muestreo temporal, entonces, cada minuto, yo lo voy a mirar durante un minuto, y a continuación, en cuanto acabe el minuto, apunto todo, entonces, eso es lo que se llama la perspectiva diacrónica, o sea, la primera fila es el minuto uno, por ejemplo, entonces, yo he estado un minuto mirando el vendedor, y veo que estaba haciendo todo esto, y lo apunto todo, ¿de acuerdo? ¿se entiende? Sí. Voy al segundo minuto, estoy otro minuto mirando al vendedor, y apunto en la segunda fila todo lo que está pasando en el segundo minuto, ¿de acuerdo? ¿se entiende? Y así con los minutos siguientes, si en alguna ocasión algo no lo puedo observar, lo dejo en blanco, o pongo el cubito ese ahí en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo veo a la vez, en distintas categorías, es lo que se llama perspectiva sincrónica, pero claro, no basta con observar un minuto, voy a estar observando igual 30 minutos, o 15, o lo que sea, ¿no? Lo que me haya predefinido previamente. Entonces, línea a línea, es decir, minuto a minuto, lo que voy a tener es la perspectiva diacrónica. ¿Se ha entendido? ¿Se entiende así? Vale. Bien, entonces, esto sí que es importante porque a veces en la teoría aparecen, ¿no? Las diferencias entre el sistema de categorías y el formato de campo. Aunque en la práctica, al final, lo que hay es una combinación de lo que... No ponen ejemplos de uno y de otro. Son los ejemplos anteriores. Es lo que hemos visto, sí. Es lo que hemos visto antes. Bueno, entonces, ya tenemos nuestro sistema diseñado y ahora, ¿cómo lo apunto? Bueno, pues por la cuenta la vieja, es decir, papel lápiz. Eso es muy penoso, da lugar a muchos errores, porque, salvo que lo hayas grabado en vídeo, pero bueno, en general, ahora se utilizan muchos más recursos electrónicos e informáticos, ¿de acuerdo? Entonces, este sería, por ejemplo, un modelo de plantilla para registrar papel lápiz, ¿de acuerdo? Aquí tengo las categorías, aquí tengo las acciones, y entonces, pues voy poniendo cruces, digamos, cuando, en función del muestreo, ¿no? que voy haciendo. Perdón, estos son registros electrónicos, o sea, por ejemplo, para observar cuestiones del equilibrio, esto se utiliza muchísimo en control postural y en, ¿cómo se llama? Bueno, algunas cosas que hacen los valoradores del daño corporal y los fisios, para medir, ¿perdón? Sí, el programa de biomecánico. Eso, que no me salía la palabra de biomecánica, ¿vale? Pues se utiliza, pues para medir la pisada, para, en fin, ver la alineación de la columna, en fin, para corregir posturas, caso de que estén, pues en fin, haya una mala postura que puede terminar en algún tipo de lesión, etcétera, ¿vale? Y luego, se utilizan también programas informáticos específicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el fútbol, como os he dicho, se utilizan muchísimas, para observación en el aula, interacciones, análisis de entrevista, programas formativos, ahora os voy a enseñar yo el que yo utilizo, bueno, en fin, lo primero que voy a hacer es enseñaros el que yo utilizo, ¿vale? vamos a quedarnos aquí de momento en los vídeos y como no puedo conectar, a ver, el programa es un programa que yo me compré, compré aquí por favor para que lo puedas ver, pues sí, muchas gracias, espero que nos preparemos un poco, porque me he tenido que traer los regadores de Zaragoza, solo para esto, así que, por lo menos que lo veáis más o menos bien, ¿vale? A ver si arranca, que lo he dejado en suspense, es que lo empiezo a petar ya, pobre, no me habré quedado sin batería, bueno, vamos a ver, entonces, es un programa que es de bioanálisis también, como del estilo del que veis ahí en la pantalla, ¿vale? y se llama, bueno, en fin, le voy a hacer propaganda, porque además se portan muy bien, pero que sepáis, que si yo lo he comprado, es por un motivo muy concreto, es porque, a ver, vamos a ver si, ah, si lo ven, no lo ven, ¿no? Pero tienes que exponer la pantalla, tienes que exponer la pantalla, si eso es lo que voy a hacer, no sé qué ha pasado, no lo veo, aquí, a ver, hola, Ingrid, Ingrid, sí, te escucho, hola, escuchas, bueno, se ve la pantalla, ¿no? del ordenador, sí, vale, lo que pasa que se ve fatal, a ver si lo puedo acercar un pelín, bueno, ahora cuando se abra el programa, a ver, es que no puedo conectar mi ordenador al ordenador de, de, aquí de la UNED, que es el que tiene todo el soft de, de esto, ¿no? Te quieres poner tú, si quieres, aquí lo ves de frente, bueno, entonces, mirad, bueno, si lo compré, os digo, es porque el único juzgado que hay en las palmas de Gran Canaria, que está en las palmas de Gran Canaria, el único juzgado que hay sobre, contra la violencia en la infancia y la adolescencia, pues, lo está utilizando, entonces, yo me lo he comprado para poder utilizar la misma técnica, digamos, en la, lo están utilizando, sobre todo, para la valoración del testimonio en, en los casos de abuso sexual infantil, ¿de acuerdo? Pero yo sé que el programa, por ejemplo, se está utilizando en Valdebron también, para entrenar a los médicos, en entrevista, en prácticas quirúrgicas, en prácticas médicas, en fisio se puede utilizar, yo tengo intención de, para utilizarlo, en formación, en forense, o en entrevista clínica, es decir, que a ver, es un sistema de observación, en el que, tú puedes grabar, un vídeo, en versión, en un montón de, modelos de archivo, lo puedes grabar incluso con un móvil, en MP4, o sea, sin más, y, o incluso directamente con el mismo programa, con el mismo ordenador, con una buena webcam, puedes grabarlo también, y ya, queda incorporado, y entonces, bueno, pues, lo que os voy a enseñar, por ejemplo, bueno, pues, a ver, yo aquí tengo alguna cría de abuso sexual, que no os la puedo poner, como ya comprenderéis, porque es un asunto judicializado, pero os voy a abrir un protocolo, para que lo veáis, ¿vale? No, aquí no era donde yo quería venir, esperar un momento, porque es que esto es más complicado de lo que parece, iba a ir a mis análisis, ¿no? Que aquí, vale, aquí, en vez de poner a un niño, perdón, en vez de poner a un niño de abuso sexual, que no puedo, por el tema de la confidencialidad, etcétera, pues, lo que he hecho es cargar un vídeo de dibujitos, que me lo he bajado de YouTube, ¿vale? Y para poneros algo, porque, que sí, que yo, no te creas que no ocurro, o sea, yo te voy a venir aquí y contaros cosas raras, bueno, cosas que sobre todo espero que os sean de utilidad, ¿vale? Entonces, mirad, lo importante, ya sé que aquí se ve del revés, ¿vale? A la derecha veis una plantilla, con una especie de botones, que me la he fabricado yo, ¿de acuerdo? Porque es un protocolo, de hecho, es un protocolo que se llama el protocolo Nietzsche, que es la manera de entrevistar a un niño, una manera estandarizada de entrevistar a un niño, para que dice, que realiza alegaciones de que ha hecho abuso sexual, de que ha sufrido abuso sexual, ¿de acuerdo? Entonces, este es el protocolo para el entrevistador. Entonces, este protocolo, ¿a mí para qué me sirve? Pues para que si un día estamos entrenando, que vosotros hagáis una entrevista de abuso sexual, pues podamos ir cada vez que ocurra, que, es decir, siempre que vayáis cumpliendo las etapas distintas que el protocolo recoge, lo iremos marcando y que irá quedando marcado en el vídeo. ¿De acuerdo? De tal manera que después podamos dar feedback, y decir, es que te has comido lo de preguntarle el tema de la memoria neutra, o sea, para ver si de verdad tiene capacidad de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, como los que lo estáis viendo por la pantalla, lo veis del revés, no la... Ah, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué se ve así tan pequeño? Un momento. ¿Por qué se ve tan pequeño? Yo quiero que lo veáis. ¿Por qué esto no lo ponen en primer plano? Me saca de quicio esto, ¿eh? De verdad. Es que yo quiero que esto sea más grande. ¿Y por qué no se ve más grande esto? Yo ahora lo veo más grande. Sí. Me aparecen como dos pantallas y en la que estoy yo, mi nombre, la pantalla que tienes tú y por otro lado otra pantalla que sale más grande que antes. Pero es que yo... Es que la que sale grande aquí eres tú. Ya sé que no es culpa tuya, pero es que no sé qué hacer contigo, no sé salir del primer plano. Así se verá más pequeño, ¿no? Me imagino. Sí, así se ve mucho más pequeño. Vale, pues poner en primer plano. Bueno, espero que se vea más grande porque no estoy muy segura de cómo se ve. Bueno, la cuestión es que lo que os quiero transmitir es lo siguiente. Mirad, estos botones de colorines que los he metido yo, digamos, es mi código de observación. ¿De acuerdo? Son mis categorías. ¿Vale? Como hemos estado viendo. Y esas categorías no me las he inventado yo. Yo me he pegado a un protocolo que ya os he dicho es el protocolo Niche. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el programa tiene un sistema para ir añadiendole categorías. Yo he metido estas en esta plantilla, pero luego tengo otras plantillas, por ejemplo, pues para valorar ya el relato en sí, el relato de lo que dice el menor. no como yo le pregunto, sino ya una vez que ya el niño ha contado lo que sea, pues entonces analizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, de momento vamos a ver en principio esta. ¿Vale? Entonces, estos botones que yo he fabricado en la plantilla aquí en el mismo programa, que es muy sencillo, pues son los que indica el protocolo Niche. ¿Vale? que son la presentación, reglas, es el segundo botón, es el que se le establecen las reglas al niño respecto a aquí, hay que decir la verdad, hay que te voy a preguntar sobre esto, cuéntame lo que te acuerdes y no te acuerdas de nada. Si de algo no te acuerdas, me dices que no te acuerdas y te pregunto alguna cosa que yo esté equivocada, me dices que me he equivocado, no pasa nada, sobre todo no te lo inventes, etcétera. Es decir, se establecen las reglas del relato. El tercer, la tercera, el tercer botón que pone verdad, mentira, es para hacer algunas comprobaciones, sobre todo en niños más pequeños, respecto a si comprenden la diferencia entre verdad y mentira, porque en los niños pequeños hay que asegurarse porque no siempre está claro. ¿De acuerdo? Bueno, luego el siguiente paso es comprobar la capacidad de memoria que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, aquí donde pone memoria neutra, que es el cuarto botón morado, se le pide que nos haga un relato de algún episodio autobiográfico que no tenga que ver con el supuesto abuso, pues que nos cuente el último cumpleaños o las vacaciones o el fin de semana que fue al pueblo o lo que quiera, lo que quiera el niño. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, con eso ya podemos hacernos una idea de la capacidad de memoria que tiene, de si en ese, de si esos hechos que puedan ser coetáneos a ese relato, o sea, si la distancia de su memoria episodica, la longitud, digamos, alcanza esa época cuando se supone que ocurrieron los hechos, ¿vale? Y entonces ya le pedimos la primera narración que es el triangulito este que aparece aquí, ¿vale? En la primera narración le decimos, bueno, pues ahora tú cuéntame todo, 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 todo lo que te acuerdes de eso que dices que te paso, ¿vale? Desde el principio hasta el final, como te venga a la cabeza, me da igual, da igual, porque a veces te preguntan por orden, como te venga, tú como te, cuando te acuerdes de algo lo vas contando y ya está, tú por eso no te preocupes, ¿vale? Yo no te voy a preguntar nada de momento y luego cuando tú termines lo que no haya entendido entonces te lo preguntaré, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde aparece el relato, usualmente en principio más largo, ¿vale? La primera narración. Luego se le pregunta por el último incidente, ¿de acuerdo? Cuéntame, oye, entonces lo focalizamos en un episodio concreto, el último, que se supone que es el que mejor memoria puede tener, ¿de acuerdo? Luego le hacemos preguntas aclaratorias, que no sean sugerentes ni sugestivas, etcétera, respecto al último incidente. Luego ya pasamos a la columna siguiente, después le preguntamos por el primer incidente, que nos cuente el primer incidente y luego preguntas aclaratorias del primer incidente. Luego le preguntamos por otros posibles incidentes, oye, y además de esa vez que me has contado y esta otra vez que me has contado, ¿te pasó alguna vez más? Entonces, después ya entramos en preguntas aclaratorias, preguntas directas, que son las que hay que dejar para el final, porque incluyen, a veces pueden sugerir respuesta, entonces se dejan para el final, porque no queremos influir de ninguna de las maneras. Ahora se ha puesto solo, esto es maravilloso. No queremos influir de ninguna de las maneras en las respuestas del niño. Luego, detalles judiciales que no hayan sido mencionados por el niño, detalles que tengan interés judicial. Por ejemplo, si, a ver, aquí es que esto es así, yo lo siento, pero es así de, penalmente no es lo mismo dentro que fuera una agresión sexual, ¿de acuerdo? En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, si el niño o la niña no lo ha mencionado, hay que hacer una pregunta sobre eso, ¿de acuerdo? Porque penalmente la diferencia de años puede ser relevante, entonces hay que concretar. Luego se le pide que si nos quiere contar algo más, ¿me quieres contar algo más? ¿Crees que te has olvidado de algo? ¿Me quieres decir algo más que yo no te haya preguntado? Y luego ya se termina con un tema neutro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo he grabado un vídeo de un relato, en este caso no os voy a poner un menor de abuso sexual, como ya comprenderéis, por eso he puesto este vídeo, que por cierto es un vídeo que se llama Protocolo de Entrevista Forense Mediante Escucha Especializada, o sea, que me lo he bajado de YouTube, y entonces ahora tú empiezas a pasar el vídeo y estas son mis categorías predeterminadas, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, voy pasando el vídeo y entonces voy marcando en los botones estos, voy marcando cuando en el vídeo van ocurriendo estas cosas. En este caso, en quien me tengo que fijar aquí, porque esta plantilla es para entrenar al entrevistador, es en lo que dice el entrevistador, ¿de acuerdo? Después tendré otra plantilla para lo que el niño cuenta, que es otro protocolo diferente de este, ¿de acuerdo? Pero podré utilizar incluso el mismo vídeo para analizar tanto la conducta del entrevistador como lo que dice el menor respecto a los posibles abusos, ¿vale? Entonces, yo voy a ir pasando el vídeo y cuando ocurre, cuando aparece alguna de estas condiciones, yo aprieto con el cursor en este botón, ¿vale? Por ejemplo, ahí lo veis que y cuando creo que ya he terminado, ha terminado el entrevistador de contar las reglas, pues lo vuelvo a marcar y ya se deja de marcar. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que en el vídeo ese trocito ha quedado marcado, ¿de acuerdo? Y ha ido ya a una categoría que se llama reglas, ¿vale? Vamos a ver un poquito solo para que os hagáis una idea. ¿Quiere hablar conmigo de nuevo? La persona que te ha traído tiene mi teléfono y puede llamarme. ¿Está bien? En algunos casos la entrevista podría volverse a realizar. A ver, os lo pongo desde el principio, bueno, un poco así, porque, claro, a ver, este vídeo no está hecho con idea de enseñar a entrevistar y yo lo he utilizado para esto, entonces, bueno, nos va a servir relativamente, pero da igual, imaginamos que es así, ¿vale? Se respetan y se protegen los derechos de la víctima. Profesional que puede ser de diversas áreas, como psicólogos. Grabada en audio y video. Y podrán hacer preguntas a través del entrevistador o de la entrevistadora. Durante la entrevista hay que tener en cuenta estas pautas. Asegurar un espacio físico amigable y equipamiento adecuado para reducir el nivel de estrés, cansancio y ansiedad del niño. No se debe interrumpir el relato libre del niño. Las preguntas realizadas en la sala de observación serán tomadas una vez concluida la entrevista. Para garantizar el grado de confiabilidad de las respuestas del niño, las preguntas deberán ser adaptadas a su lenguaje y al nivel del desarrollo cognitivo y emocional. Etapa de introducción. Hola, Luis. Mi nombre es María Pérez y mi trabajo es hablar con niños acerca de lo que les puede haber ocurrido. Yo siempre charlo con muchos niños para que puedan contarme sobre las cosas que les sucedieron. Hay algunas personas en la sala de atrás que me ayudarán a recordar todas las preguntas que debo hacer. Mientras estamos hablando, vamos a grabar lo que estamos diciendo. Esto me ayudará a recordar todo lo que dijimos. Etapa de empatía o interacción inicial. Construcción del report. Empatía. En esta etapa es importante. Bueno, como veis, esa etapa no está en el protocolo este. ¿Vale? Porque, bueno, esto es, se supone que esto lo has hecho en la presentación, en el ambiente, etcétera. Entonces, por eso esa etapa del report no está aquí. Pero, bueno, para que la veáis, ¿de acuerdo? Ya veis que al principio he apretado el botón de presentación y cuando ya ha pasado a la segunda etapa he dejado de apretarlo, lo vuelto a apretar, mejor dicho, y ya ha dejado de tintinear. Eso quiere decir que todo el vídeo que ha transcurrido mientras el botón de presentación tintineaba estaba quedando marcado en esta categoría. ¿De acuerdo? El botón de presentación trata de crear empatía con el niño, conversar sobre asuntos que sean interesantes para él y crear un ambiente en el que el niño se sienta a gusto y se disminuya la formalidad de la situación. Instrucciones para la entrevista. Luego presenta al niño las reglas básicas de la entrevista. Te voy a escuchar atentamente, pero si entiendo algo mal, por favor, dime. No hay problema en que me corrijas. Tú sabes más de lo que vamos a hablar aquí que yo. Si no sabes, no adivines. Si te hago una pregunta y no sabes la respuesta, no vale inventar. Solo dime no sé. Si te hago una pregunta y no sabes lo que quiero decir, puedes decir no entiendo lo que quieres decir y te voy a preguntar de nuevo de manera diferente hasta que sea más fácil para ti. Es muy importante que me digas solo cosas que realmente sucedieron contigo. Práctica narrativa. Promueve la práctica narrativa libre del niño con invitaciones como cuéntame todo lo que has hecho hoy desde la hora en que te despiertas esta mañana hasta que llegaste aquí. ¿Os fijáis? Eso es lo que llamamos memoria neutra. Aquí, ¿no? En este botón memoria neutra. Cuéntame lo que quieras porque yo lo que quiero ver es cómo es tu memoria, cómo es tu estilo narrativo, y además quiero entrenar al niño porque los niños están muy acostumbrados a hablar cuando el adulto les pregunta pero están acostumbrados a contestar preguntas no a contarte la historia solo a contestar preguntas entonces lo que estamos haciendo también es entrenarlo en que él lo cuente todo sin necesidad de que yo le pregunte. ¿De acuerdo? ¿Entendéis la idea, no? Ay, perdón. Estaba yo aquí. Escuche sin interrupción Estimule una descripción forense completa es decir que contenga elementos sobre qué quién, cómo, cuándo y dónde ocurrió el evento siga la práctica narrativa con Habla más sobre ¿y qué pasó entonces? Yo realmente quiero entender antes hablaste de habla todo sobre Fijaos que siempre son invitaciones no son preguntas directas son invitaciones a aportar más información pero no son preguntas directas ¿vale? Pregúntale sobre los miembros de su familia ¿Con quién vives? O dime quiénes son las personas que viven contigo háblame más acerca de tu padre El entrevistador puede optar por documentar esta situación familiar a través del dibujo o de la lista de nombres si es apropiado para el nivel de desarrollo del niño Es importante saber el nombre de las personas del entorno familiar Etapa de los hechos Hay que preparar al niño o adolescente para hacer espontáneamente la transición a la revelación o dejar la puerta abierta En caso de renuencia a narrar los hechos ocurridos utiliza la técnica del embudo que busca ir canalizando la entrevista hasta el episodio legado Empieza con preguntas más abiertas y después más directas Ahora que te conozco un poco mejor quiero hablar de por qué estás aquí hoy Cuéntame de lo que has venido a conversar conmigo hoy ¿Estás aquí para hablar de qué? ¿Quién te contó que venías aquí? ¿Qué te dijeron sobre lo que venías a hacer aquí? ¿O qué te dijeron acerca de venir aquí? ¿Alguien está preocupado por ti? ¿Estás preocupado por algo? ¿Ha ocurrido algo contigo? ¿Ha ocurrido algún problema en tu vida? ¿Tienes miedo a alguien? ¿Tienes miedo de hablar? ¿Estás con vergüenza de hablar u otro sentimiento? Descripción narrativa focalizada Ahora focaliza más las preguntas Cuéntame más sobre él Comienza desde el principio y me cuentas todo lo que pasó ¿Veis? Eso sería relatos concretos ¿No? El último incidente o el primer incidente u otros incidentes ¿De acuerdo? Bueno ¿Veis un poco la dinámica? ¿No? Entonces una vez que ya hubiéramos visto ya os pondré el enlace también al vídeo para que lo veáis si queréis pues la verdad es que está bien pero bueno hay protocolos más complejos que este yo he querido simplemente utilizar el vídeo pues para que lo para que lo podáis manejar pero bueno una vez que ya tuviéramos eso lo que hemos hecho marcando los botones ha sido seleccionar ¿No? Fijaos hemos seleccionado estos trocitos por ejemplo cuando dice bueno ¿Cómo se logra un proceso judicial de la regla María Pérez? ¿Veis? Mi trabajo es hablar con niños O sea ahora por ejemplo me voy a verlas Mi nombre es María Pérez Como ya lo he marcado en reglas entonces ya el propio vídeo me vuelve a reglas ¿De acuerdo? O si voy por ejemplo a al tema neutro aquí que es la línea naranja esta pincho ahí y veis que aquí en este momento del vídeo aquí es donde ha quedado marcado el tema neutro ¿De acuerdo? Es porque se ha producido ahí entonces bueno lo pincho ahí Y ayuda al niño a volver a un estado más cómodo y agradecele por su tiempo esfuerzo y la oportunidad de conocerle Eso ya es al final al final cuando ya se ha terminado toda la entrevista la parte forense y entonces ya para ser el tema neutro Bueno entendéis ¿No? Bueno entendéis la dinámica luego ya manejar el programa es otro rollo ahora ya una vez que ya eso pues iría a editar el vídeo una nueva presentación ¿Vale? seleccionaría todos porque estoy en auto y entonces ahora esperaría sí me parece que es con el 3 ¿Vale? Entonces selecciono por ejemplo este selecciono el tema neutro voy a seleccionar también yo qué sé las las preguntas ¿Qué pasó? ¿Qué más sucedió? Lo añado ¿Qué pasó después? ¿De acuerdo? Y entonces ahora puedo editar un vídeo con estos dos trocitos solamente ¿De acuerdo? Ahora con estos dos trocitos pues ya le diría que me lo envale producirá vídeo esta lista seleccionada y entonces esos dos trocitos que ha marcado me los va a convertir en un vídeo que sería por ejemplo en este caso lo que adjuntaría en un juzgado junto con el informe ¿Se entiende? Entonces bueno simplemente es una herramienta maravillosa porque además luego se le puede pedir estadística de cuánto tiempo qué porcentaje de tiempo dedica a tal o tal otra categoría en fin que la cosa permite análisis mucho más complejos pero que veáis que lo fundamental es definir primero las categorías ¿De acuerdo? Definir primero las categorías en este caso nos hemos fijado en el entrevistador yo usualmente cuando trabajo con formación me voy a a focalizar en el entrenamiento de compañeros ¿No? o de alumnos pero cuando trabajo con el menor utilizo otra plantilla donde yo tengo otras categorías de cosas a registrar de categorías de conducta o de contenidos a registrar de lo que el menor cuente sobre los posibles hechos ¿De acuerdo? Que será lo que registre y quede marcado con la misma metodología bueno en fin espero que os haya resultado de de interés en fin de interés